hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error de cuando no nos deja descargar el google chrome o que nos dice que falló la instalación o nos aparece el error 0x a 0437 21 sirve para cualquiera de los casos ok lo que debemos hacer es lo siguiente vamos acá inicio escribimos la palabra ejecutar ok escribimos ejecutar le damos enter y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento vamos a borrar lo que tengamos allí vamos a proceder a colocar esta palabra de dos puntos program file ok este esto de todos modos todo esto lo que vamos a utilizar acá lo voy a dejar en la descripción del vídeo ustedes le dan abajo abajo del vídeo le dan donde dice mostrar más y allí van a estar todos los comandos todo lo que se utilice dentro del vídeo y vamos a proceder a darle a aceptar ok cuando estemos aquí vamos a buscar la carpeta que dice google y le damos clic derecho ok y le vamos a dar en eliminar luego de haber eliminado esta carpeta vamos de nuevo acá a inicio escribimos la palabra ejecutar ejecutar le damos enter y vamos a proceder a colocar lo siguiente este segundo dato borramos lo que tengamos acá le damos clic derecho pegar le damos aceptar y se nos va a abrir otra ventana vamos a buscar de nuevo la carpeta que dice google y le vamos a dar clic derecho y la eliminamos por completo ok luego de haber realizado todos estos pasos vamos a cerrar acá cerrar acá y vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a inicio nuevamente en el buscador escribimos cmd le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador siempre hay que ejecutarlo como administrador ok se nos va a abrir una ventana ok en el caso de windows 8 y windows 10 para entrar al cmd lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a darle clic derecho en el logo de windows y ahí nos va a aparecer una serie de opciones y vamos a buscar la que dice administrador entre paréntesis la seleccionamos y nos va a salir esta ventana le damos que si se nos va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento de allí vamos a la descripción del vídeo donde les va a dejar este comando ok que tenemos acá lo copiamos le damos clic derecho acá arriba le damos en editar le damos en pegar borramos acá y luego le damos en enter cuando le demos en enter nos va a aparecer una una serie de opciones ok y le vamos a proceder a colocar la letra s no se le olvide después de darle enter acá al primero le este no aparecerá algo allí y le damos a la letra s o sea que vamos a aceptar ok luego darle en la letra s le vamos a dar enter bueno luego de allí vamos a proceder a colocar un segundo un tercer comando ok un tercer comando porque según el primer comando era este el segundo comando es la s y el tercer comando todo va a depender dependiendo de depender de acuerdo a la computadora que tú tengas 132 bits utilizaremos este comando 13 64 bits utilizamos este comando suponemos que sea 32 bits bueno lo copiamos llegamos lo voy a borrar acá en el proceso le damos clic derecho acá arriba le damos editar y le damos pegar luego de darle pegar este comando nos va a aparecer acá ok y procedemos a darle enter de allí reiniciamos nuestra computadora y vamos a la página principal de google chrome ok a la página principal de google chrome yo no se las voy a dejar acá ustedes la buscan porque no quiero problemas con copyright o algo por el estilo entonces ustedes mismos lo van a buscar pero busquen el original nada de piratería ok este lo buscan lo instalan y verán que su error estaría solucionado si en dado caso no está solucionado pues este yo les recomiendo que antes de instalarlo este vayamos acá a inicio luego vamos a panel de control de allí vamos al sistema y seguridad luego vamos a firewall de windows y desactivemos el firewall le vamos a dar acá activar desactivar firewall de windows y desactivamos todas las opciones y le vamos a dar afectar ya que muchas veces el firewall no deja que instales el el google chrome ok también les recomiendo este desactivar el antivirus que ustedes tengan antes de instalar el google chrome porque muchas veces el antivirus el que no deja nos permite que instalemos o descarguemos este google chrome pues bueno amigos no olviden darle me gusta porque lleva bastante trabajo hacer esto vídeo y esa sería la manera de cómo compensar mi trabajo no olviden suscribirse por favor darle la manito arriba compártelo en tus redes sociales eso no cuesta nada espero que me apoyen comenten el vídeo ya sea algo bueno algo malo lo que sea pero comenten así que me despido ustedes hasta luego